9.50 de la noche, ya viernes 15 de junio, llegó el momento para celebrar los 4 años al aire de voltaje electrónica. No hemos abierto puertas, ya está todo listo, preparado para que los DJs invitados, esos DJs de vieja escuela, nos acompañen y celebremos juntos una fiesta de voltaje electrónica. Este es un preámbulo de todas las cosas que van a pasar esta noche. Vamos a iniciar con un toque de mucho Latin House, por mi parte, vamos a abrir, va a recibir AX, posteriormente va a estar Ainoa, luego le recibe Vansh, después de Vansh estará Fran, Héctor Carrero Power y cerrará nuestro DJ residente Charlie. Esta es solo la introducción, ustedes van a ver a continuación todas las imágenes de lo que sucedió en nuestro aniversario. Feliz cumpleaños, voltaje electrónica. ¡Suscríbete al canal! Bueno ya que estamos en el cuarto aniversario de Voltaja Electrónica y estoy con mi compañera de equipo aquí de Voltaja Electrónica, Catalina Díaz que fue la encargada de abrir la fiesta el día de hoy está apenas llegando la gente, está temprano, ¿cómo se sintió abriendo la fiesta, Catalina? Pues igual la gente estaba llegando muy relajada, tocamos mucho latín, vocal, muy soul muy para empezar, luego ya se le entregó Alex y Ale, la está subiendo un poquito más pero esto hasta ahora está empezando, Charlo Ella es Catalina Díaz, la encargada de abrir la fiesta esta noche aquí en el cuarto aniversario de Voltaja Electrónica en el Club Love, empezando la noche Sí, empezando, yo recibo y usted cierra Así es, todo el encargado de cerrar, todavía faltan muchos más artistas está tocando DJ Axe, estará Santi Velázquez, estará Banch, estará Héctor Carrero bueno, un line-up increíble para esta noche así que ya les traemos imágenes de eso, no se desconecten 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 ¡Gracias! 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 We are for planet blue. We travel across distant galaxies to bring you the gift of funk. ¡Gracias!